Recuerdos 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 Te trajé amor Recuerdos Recuerdos Le detrasé Recuerdo de que luché, quería ser tu amor Recuerdo el panorama, donde tú a mí me amabas Recuerdo que contigo, feliz en mi destino Recuerdo la fantasía, cuando te tenía Ahora estoy en un mar, queriendo un hogar Porque tú ya me sentías Recuerdo tu mirada, que me paralizaba Me encamizaba, que yo lloro Porque tú a mí no me amabas Recuerdo el camino, donde vivimos Nuestro amor, ahora soy razón Recuerdo cuando caminábamos tú y yo Recuerdo cuando la luna te traje amor Recuerdo los momentos de pura ilusión Recuerdo el pernuché, quererte de mi amor Recuerdo tu piel, recuerdo tu aroma, de dulce Recuerdo tu sonrisa, como la valida brisa Que a mí me mentiza, este sentimiento me alza Para mirar la luna, tú estás ahí Y en la nieve es tu nombre, escrito para mí Se los solos son recuerdos, que vive dentro de mí Quisiera reír, quisiera volver a ser feliz Como aquellos momentos cuando estaba Recuerdo a mí Recuerdo cuando caminábamos tú y yo Recuerdo Recuerdo cuando la luna te traje amor Recuerdo Recuerdo los momentos de pura ilusión Recuerdo Recuerdo el pernuché, quererte de mi amor Recuerdo Cuando la luna te traje amor Recuerdo los momentos de pura ilusión Recuerdo el pernuché, quererte de mi amor Recuerdo el pernuché, quererte de mi amor Recuerdo frente a frente Esa canción Es para tu corazón El traje de Joey y Meiko Junto a Mano Román Se juntaron El calor y el frío Juntando rompe discoteca Dinámica Records El genio Ever Music Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios